bienvenido bienvenida a este programa número 13 de los 7 pecados digitales soy Iñaki Tobar soy CEO de la agencia SEO Expositer y estoy encantado de saludarte desde las profundidades de mi búnker que me sirve de confesionario digital y en el que cada domingo a la sagrada hora de la santa siesta estoy encantado de recibir aquí a todos los pecadores digitales que se atrevan ya sabes que lo que me gusta es compartir compartir contigo recomendaciones free culturales es decir pues todo lo que tenga que ver con pelis con series con videojuegos con temas musicales con libros no que me hayan influenciado en la vida que me hayan causado gran impacto y que crea que te pueden interesar y además como la otra parte de mi vida es el trabajo y en concreto el marketing digital a lo que me dedico en la agencia SEO Expositer pues también cada domingo te recomendaré una herramienta digital con la que yo trabaje y a la cual le saque partido y piensa que te puede y piense que te puede ayudar y asimismo pues te reseñar el perfil profesional de alguien que también me ha influenciado en mi vida y con el que crea que te puede gustar conocernos y te dedicas o te vas a dedicar a esto del marketing digital bien y que os he preparado para el programa número 13 número especial pues hoy vamos a hablar de una cuestión universal de el sentido de la vida pues sí ese de dónde venimos y a dónde vamos como titulé al primer programa aquí se termina de desarrollar y os voy a proponer algunos materiales friculturales que tocan este tema de una manera de diferentes aproximaciones ya sea la del humor o la del misterio o la del terror porque no decirlo sabes que también tienes un espacio reservado en este confesionario digital y es que tú pecador o pecadora digital puedes dejarnos tus confesiones solo tienes que buscar nuestro hashtag en redes sociales que es pecadores digitales y dejarme un mensaje a mí en twitter que es arroba semental o en mi blog semental.com y bueno directamente suscríbete claro que sí para no perderte ningún programa de estamos en todas las plataformas de podcast y sin más vamos abriendo la puerta a este programa número 13 empezamos los siete pecados digitales corría el frío invierno de 1818 y la escritora Mary Shelley y junto con su marido visitaban a Lord Byron en una casa repleta de grandes figuras de la de la escritura gótica como John Polidori que también estaba por ahí imaginaos el cuarteto no y de repente Lord Byron pues ahí entre copa de coñac y copa de coñac sentados frente a la chimenea les desafía a los presentes a escribir un relato de terror una historia de terror gótico y aunque el reto no lo completaron todos de hecho solo Polidori completó su relato que por cierto Polidori vendrá por aquí con con novelas y relatos porque es uno de los grandes de la escritura de terror gótico pero Mary Shelley aunque no terminó a voce todo lo que sería el el primer libro de ciencia ficción de la historia y sin duda y sin duda uno de los máximos exponentes del terror gótico de la historia que ha desencadenado después millones y millones y millones de derivados de productos creativos subderivados y si por si aún te lo estabas preguntando estoy hablando de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley vale Iñaki esto que tiene que ver con el sentido de la vida pues todo todo no sé si habéis tenido la oportunidad de leer este libro o simplemente os habéis dejado pervertir por por todo el material de cinematográfico de todos estos años no son 200 años ya más de 200 años que se escribe el libro y muchos de vosotros pues sólo tendréis en la cabeza pues las películas no de verdad el libro es algo es algo grande magno y desde luego se centra sobre todo en el sentido de la vida primero desde el punto de vista de ese creador de ese científico loco si queréis llamarlo de los primer científico loco de la historia no el que marcaría él este arquetípico personaje víctor frankenstein que a raíz de haber perdido un familiar muy querido pues se obsesiona con devolver la vida o directamente crear vida y esto en sí mismo se convierte en su sentido personal de la vida no el alcanzar ese poder divino de la creación pero qué pasa cuando consigue su objetivo y la creación toma vida pues ya lo sabemos todo que nace el famoso frankenstein por cierto esta banda sonora maravillosa de patrick doyle que estáis escuchando de fondo pertenece a la película también maravillosa para mí la mejor hecha hasta la fecha que es el frankenstein de mary shelley de kenneth bragan una obra maestra que ya tendrá aquí su particular dedicatoria por cierto no puedo dejar de poneros el siguiente fragmento de la banda sonora de la película porque es el más emblemático y a mí se me ha quedado grabado durante mucho tiempo que pertenece justo al momento de la creación de la criatura ya os podéis imaginar al doctor frankenstein ataviado solo con un guatine de seda roja corriendo a toda prisa por su gabinete científico la tormenta encrechendo de fondo conecta todos los aparatos por cierto todos basados en experimentos de galván y de la época ya os digo que la base científica de la peli estaba bien fundamentada conectamos cables engranajes y que caigan los rayos por favor maravillosa verdad una delicia una delicia de banda sonora y una película muy impactante y muy dramática otra manera que tenéis de aproximaros a al libro de mary shelley si no os apetece leer y que os recomiendo también es escucharos la la dramatización sonora o sea hay una dramatización que se curró el maravilloso y ya desaparecido juan jose plans en radio nacional de españa en su programa de historias y que fue digamos guionizó totalmente la adaptó para para audiolibro digamos no una dramatización sonora de las que están bien hechas y desde luego que te va a encantar yo me la escuché en directo en aquella época cuando cuando se radió por primera vez y bueno era un era un vicio esperando de sábado a que se repitiese el programa bueno entonces como os he dicho antes el sentido de la vida para frankenstein estaba claro que era convertirse en creador de vida y el sentido de la vida para frankenstein al final no era otro que que sentirse amado él sólo quería sentirse amado pero cuando se da cuenta de que eso es imposible y no va a pasar es cuando desata toda su vida en fin ya lo sabes frankenstein de meriselle igual moderno prometeo te está esperando los siete pecados digitales baiseo mental buenos días caballeros buenos días señor impresionante muy impresionante qué están haciendo esta mañana se trata de un parto y eso en qué consiste bueno pues eso consiste en sacar a una criatura de la barriga de su mamá es fantástico lo que podemos hacer aquí está el aparato que hace es mi favorito verán lo alquilamos a la compañía a la que se lo vendimos y así entra en el presupuesto global mensual y no en el capital patrimonial gracias gracias todo irá perfectamente pueden proseguir claro que sí cómo no iba a estar el sentido de la vida el maravilloso sentido de la vida de los monty python en el programa de hoy titulándose así dirigida por terry jones uno de los monty paut de los monty python y bueno estrenada en 1983 la peli fue un éxito instantáneo ya sé que muchos de vosotros consideráis como que la película o la obra cumbre o magna de los monty python es la vida de brian no voy a decir yo que no sea buena por supuesto que me he muerto de risa varias veces viendo la vida de brian pero sin duda mi favorita de todos los tiempos es el sentido de la vida o sea qué buena por favor cómo se nota el talentazo que tienen que tienen este este grupo cómico yo los he visto hasta actuaciones en directo en teatros londinenses y tal vendiendo pelícanos muertos a los espectadores en fin son muy surrealistas y es un tipo de humor que está claro que no es para todo el mundo yo de hecho la intenté ver aquí con mi hermana pues que sólo tiene 10 años menos que yo y nada se la tuvo que quitar a mitad no entendía la película no entendía el tipo de humor le parecía todo absurdo no sé será que cuando pasan los 40 te cambia el sentido del humor a mí siempre me ha hecho gracia desde el principio en fin la película aparte de ser muy graciosa es una crítica súper mega destructiva de toda la sociedad no de consumismo de se tratan temas como de bueno desde el sexo por supuesto hasta la pobreza la donación de órganos y por supuesto la muerte como una de las escenas más hilarantes del cine viene por lo del seto oiga lo siento mucho pero yo soy el de la guadaña ¿cómo? soy el de la guadaña sí ya lo veo pero soy la muerte ya es que verá esta noche han venido a cenar unos norteamericanos y claro ¿qué es cariño? un tal señor muerte ha venido por lo de la siega aunque creo que ahora ya no es tiempo de siega vamos no le dejes en la puerta cariño dile que entre querida no creo que sea el momento pase usted entre tómese una copa con nosotros pase vamos bueno es que la escena es digna de ver como la muerte acaba siendo derrumbada por el correctismo de ese grupo de británicos y americanos con sus falsas apariencias y sus discursos amanerados imperdibles que hay tantas escenas en esta peli de hecho la peli en sí ya empieza con un corto maravilloso de Terry Gilliam pues uno de mis directores fetiches también sin duda el de la compañía de seguros Crimson con acollos no sé si os acordáis ese edificio envejecido lleno de ancianos trabajando como esclavos en un barco de esclavos gobernado por los jovencitos yuppies ejecutivos y cómo se rebelan contra ellos sin duda una crítica muy válida hoy en día también para sentirnos muchos identificados bueno y esto que estáis escuchando de fondo pues otro de los momentos apoteósicos esos momentos musical que también tanto le gustan a los Monty Python cada esperma es sagrado aquí la crítica a la superpoblación a la pobreza a los santurrones del protestantismo en fin ay no sé si no os convenzo para ver esta peli hoy que os subáis un poco de todo o estoy haciendo muy mal este programa ya lo sabéis los Monty Python el sentido de la vida por cierto aunque yo os he puesto aquí los cortes en castellano ni que decir tiene que por favor vedla en versión original aquellos que no suponga un problema aunque sea versión original subtitulada porque vamos no hay ni un punto de comparación y se pillan mucho mejor los chistes en el idioma original chicos chicas que la disfrutéis los siete pecados digitales baiseo mental es nuestra hija ¿quiénes son? pero nunca nos había visto hace siete años cuando desapareció era invidente mamá ¿recuerdas las circunstancias que rodearon tu desaparición? quiero que cerréis los ojos quiero que os imaginéis todo lo que os cuente solos ante vosotros conmigo como si fueseis yo no desaparecí he estado presente durante todo el proceso no puedo evitar escuchar estos acordes sin que un escalofrío me recorra entero el cuerpo la serie de hoy es de O.A de O.A de Netflix de 2016 creada y producida por Britt Marlin y Thal Batmangli esta pareja de nombre extraño ¿no? sobre todo Thal el bueno de Thal Batmangli pues es una de las parejas creativas más inspiradoras de la ciencia ficción low budget ¿no? y de la del cine indie en general de ciencia ficción y un tanto perturbador y siempre místico siempre trascendental por aquí pasarán otras canciones suyas pero para el programa de hoy quería destacar para este sentido de la vida que estamos analizando hoy pues esta maravillosa serie que aunque tiene dos temporadas yo de momento solo he podido ver la primera y es que no sé a vosotros pero durante estos meses de confinamiento yo pues no no estoy jugando a nada no estoy leyendo nada que no sean temas de trabajo y no estoy consumiendo material audiovisual digamos nuevo porque no estoy preparado para cierto tipo de emociones fuertes y sé que la segunda temporada de OA me va a trastocar y no estoy en ese momento ¿no? y mira que tengo ganas de saber cómo continúa la historia así de buena es ¿no? tan buena como un buen vino que te reservas en la bodega y no lo quieres sacar ¿no? hasta que llegue ese día especial ¿pero de qué va esto de OA? es difícil de explicar sin haceros spoilers y no quiero haceros ninguno porque si sois de los desafortunados que no lo habéis visto todavía lo mejor que podéis hacer es ver el primer episodio o sea es una carta de prestación perfecta para lo que viene después es una película que casi todo el peso recae sobre su protagonista ¿no? Bill Marley que ya os digo que es una persona que tiene mucha presencia en la pantalla tiene una personalidad muy magnética y la historia que nos cuenta así grosomodo resumida pues sería la de una una chica que lleva desaparecida siete años una chica ciega invidente que desapareció hace siete años y de repente pues aparece en un puente ¿no? como a punto de suicidarse es rescatada y vuelve con sus padres y parece que no recuerda nada pero además es que ha recuperado la vista ¿no? ese es el punto de partida y bueno digamos que su personaje de Preir va a ir reclutando una serie de seguidores ¿no? al principio como si fuese una mini secta del club de los perdedores con los que va a ir compartiendo sus vivencias y sus recuerdos de que le ha pasado en esos siete años en los cuales desapareció completamente del mundo y en los cuales recuperó la vista vamos a tener en la serie momentos super íntimos ¿no? entre esas personas ya os digo un club de los perdedores que no tiene nada que ver uno con el otro vamos a tener momentos de ciencia ficción de los buenos vamos a tener explicaciones de lo que sería el otro lado ¿no? la muerte vamos a ver ese viaje de ida y vuelta vamos a ver muchas metáforas ¿no? sobre lo que significa el río de la vida y cuando lo cruzas y llegas al otro lado vamos incluso a atisbar universos paralelos y sobre todo vamos a explorar esas ganas de vivir ese sentido de la vida de que todos queremos creer en algo como este club que solo quiere creer lo que le cuenta a Prey y tú como espectador llega un punto que también tienes que decidir si quieres creerla o no o te quedas con la explicación más banal y mundanal esta música que suena de fondo pertenece a la escena final de la película que no os puedo contar más solo que hay mucha relación con la música con las palabras y con la danza y hay una escena final de danza que se produce en un instituto y que no sé pues si no la he visto cien veces no la habré visto ninguna y en todas ellas me habré emocionado en fin de OA de Brit Marlin la tenéis en Netflix si no la habéis visto hacedos un favor y por lo menos poned ese primer episodio y luego me contáis que os parece y si os atrevéis a sumergiros en la propuesta que pone Brit sobre la mesa venga continuamos pecadores los siete pecados digitales baiseo mental bien vamos con la sección del pecador digital invitado tu sección que sí que ya sabes que tú también puedes aparecer aquí con tus confesiones digitales para iluminarnos a todos y darnos esas recomendaciones que a ti tanto te hayan gustado o impactado para hacerlo solo tienes que pues buscarnos con el hashtag en internet pecadores digitales o dejarme un mensaje en mi twitter arroba seomental o en mi blog seomental.com o buscarnos en las plataformas ¿no? pues en iVoox en Spotify en iTunes incluso en anchor.fm barra seomental en esa plataforma me puedes dejar directamente enviar un audio si quieres y yo lo publicaré aquí para mí ya sabéis que es una gran satisfacción poder daros cederos el micrófono y que también compartáis esas confesiones y hoy tengo el gusto de hacerlo con Mariano con community marianer en twitter el usuario es cmarianer1 arroba cmarianer1 y bueno pues yo a Mariano tuve oportunidad de conocerlo gracias al networking ¿no? que se hace en los eventos y los avos que montamos en marketing digital igual que en otros tantos sectores una demostración más de que el networking funciona y crea relaciones ¿de acuerdo? gracias a ese networking Mariano está aquí le doy muchísimas gracias por ser un pecador seguidor de este podcast todas las semanas y por currarse estas recomendaciones que os ha traído y además os trae Mariano un acertijo a ver si sois capaces va a poner un fragmento de una obra cultural y a ver quién de vosotros es el friki hola friki que lo adivina antes y lo publica en twitter con el hashtag de pecadores digitales ¿vale? a ver quién tiene el oído tan avesado sin más dentro Mariano muchas gracias de nuevo hola Iñaki hola pecadores digitales soy community marianer marianer para los amigos y bueno Iñaki lo primero que quería era darte la enhorabuena por el pedazo de podcast que te has marcado porque pienso que todos llevamos un pequeño friki dentro y todos los domingos este podcast es un poco como nuestra casa así que muchísimas gracias bueno quería compartir con todos vosotros mi pecado digital aunque soy bastante friki creo que voy a compartir uno que es el que más me representa que está relacionado con el humor y son las comedias absurdas de los 90 ese tipo de películas que que eran parodias de otras originales de Hollywood como Spaceballs las locas aventuras de Robin Hood Hot Shots Top Secret y bueno quería recomendaros una película que quizá no la hayáis visto pero si os gusta ese tipo de películas encontraréis buenos momentos en ella es el silencio de los borregos búscala por internet porque echaréis unas buenas risas durante esa época de los 90 la verdad que la comedia en mi opinión estaba en una época dorada se hacían muchísimas películas de risa fue cuando surgió por lo menos aquí en España la figura de una persona que para mí un actor que para mí ha sido mítico que es Jim Carrey tuve la gran suerte de ver dos tontos muy tontos en el cine y bueno de aquella película soy un auténtico fan me sé muchísimos diálogos de sus películas y he pasado muy muy buenos ratos les voy a contar una anécdota que me ocurrió con esto de un humor freaky y es que cuando descubrí a los míticos Monty Python y la película de los cabilleros de la mesa cuadrada yo no podía parar de reírme con esa película así que un viernes por la tarde quedamos varios chicos y chicas amigos del instituto para ver esa película y no se reía nadie si os gusta ese tipo de película seguro que más de uno se siente identificado con eso y bueno para terminar quería hacer un pequeño reto quería compartir el audio de un juego de una aventura gráfica que estoy seguro que aquellos que os han gustado las aventuras gráficas tipo Broken Sword Monkey Island que ya salió aquí en uno de los podcasts de Iñaki seguro que os acordáis de de este momento concreto del juego porque es bastante bastante desesperante y yo creo que el 99,9% nos hemos quedado atascados en ese momento en ese paso y claro no sabíamos cómo seguir no se podía consultar en ningún lado como ahora así que espero que participéis opinando sobre sobre qué juego es ¿me regalas una margarita? ¿a ti? ¿con esa pinta de andrajosa? ni hablar no está hecha la mierda para la boca del asno me lo dijo mi vida mi maestra ¿me regalas una margarita? he dicho que no y es que no ¿me regalas una margarita? solo tengo varias docenas no puedo permitirme darte una ¿me regalas una margarita? no no podría dejar algo tan delicado en unas manos como las tuyas ¿me regalas una margarita? ni soñarlo un saludo a todos chao los siete pecados digitales baiseo mental la margarita? la margarita hay muchas historias que la gente dice de la familia de la familia la mayoría de ellas enda strangely algunas de ellas no son posible y no son todos de verdad obviamente pero las historias que creo son que me parecen real to me those are always the ones where somebody dies at the end I'm not sure if the story I'm about to tell you is true or not but I know it's something nobody's heard before this one is mine well no no sea vosotros pero a mí las historias narradas en primera persona por el protagonista me apasionan es el caso de este videojuego que traigo hoy para este episodio de el sentido de la vida y que no puede estar mejor relacionado el videojuego se llama what remains of edith finch lo que queda de edith finch la desarrolladora giant sparrow y el concepto que tenemos delante pues el de un videojuego sublime como lo calificó la crítica en 2017 cuando fue publicado pues el primer y más maravilloso ejemplo en un videojuego de realismo mágico o sea aplicado a un videojuego porque aquí lo más importante no son los gráficos que están muy bien ni la banda sonora que como podéis escuchar de fondo los acordes acompañan a perfección lo más importante es edith finch y la historia la historia que tiene que contarle su casa su antigua vivienda familiar una gran casa mansión rocambolesca mitad gótica mitad barroca mitad contemporánea plagada de secretos que tendrás que ir descubriendo poco a poco cuál es ese secreto cuál es la premisa del videojuego pues lo que os estaba comentando la propia protagonista edith finch en ese trailer maravilloso va a ir la familia finch pesa una maldición percibida por todos de que en cada generación todos sus miembros acaban muriendo de una manera extraña digamos menos uno y edith finch vuelve a casa después de que haya muerto su madre buscando esos recuerdos y las explicaciones de cómo ha muerto la actual generación de finch que les pasó a cada uno de ellos entonces vas a ir desfilando y paseando por esa por esa gran casa digamos desbloqueando esos esos destinos fatales de tus familiares en cada habitación que te encuentres será un reto a nivel típico de buscar una cerradura buscar una puerta buscar un resorte pero el guión se irá desplegando como si fuese una rosa que va floreciendo poco a poco y te irá mostrando sus infinitos detalles cada historia de cada familiar muerto que desbloqueas es es en sí mismo un minijuego o sea son minijuegos distintos y aunque el leitmotiv eres tú en primera persona paseando por la casa como si fuese un walking simulator más cuando llegas al momento culmin de cada personaje ya te digo entonces digamos que pasas a una vista subjetiva te pones en la piel de qué estaba haciendo ese familiar tuyo justo antes de morir y os digo que es una experiencia muy emocional muy 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 emocional y hecha con una sensibilidad abrumadora o sea es que hay algunos momentos que realmente dices vaya por dios pero es que esto es una obra de arte claro así se llevó de premios cuando se estrenó el videojuego no os quiero poner el hype por las nubes ya sabéis que yo me apasiono mucho hablando de cosas que me han gustado pero es que es una experiencia de juego que igual te puede llevar dos tres horas o sea al fin y al cabo es como una peli y que creo que a más de uno os va a hacer recapacitar sobre el verdadero sentido de la vida lo que importa lo que no importa y lo que queda para los que vienen por detrás de ahí el título del juego de What Remains of Edith Finch así que nada te recomiendo que le eches un vistazo en cuanto puedas y que me cuentes qué te ha parecido Los Siete Pecados Digitales Baiseo Mental Pero Brian antes ya lo he mencionado la vida de Brian los Monty Python otra vez aquí en este especial de sentido de la vida eso yo creo que os da una idea muy aproximada de cuál es el sentido de la vida para mí siempre buscar el lado positivo de todo que creo que lo tiene y sobre todo regocijarte por la mera alegría de vivir y de tener este tiempo para compartir para experienciar y para para hacer felices a los demás intentando tú de paso también serlo esta canción del maravilloso Eric Eaddle que es el digamos el músico del grupo de los Monty Python Eric era el que el que componía todas las canciones también es uno de los rostros más reconocibles y estoy seguro que todos vosotros vosotros lo estáis viendo ahora mismo crucificado al final de la peli de la vida de Brian cantando esta canción vamos todos como veis está diciendo también siempre busca el lado positivo a la muerte ellos están crucificados claro que sí en fin una canción que da muy buen rollo Ruth y yo de vez en cuando la ponemos en el coche digamos que es un Hakuna Matata antes de que se entrenase el releo no es la canción para olvidarte de todos los problemas y mirar para adelante de hecho si traes un vistazo a la letra veréis que habla justo de eso de por muy mal que se ponga todo siempre puedes danzar saltar bailar cantar o echar un silbirito y olvidarte intentar sacarle punta a la vida y buscar ese lado positivo espero haberte transmitido esas mismas sensaciones a ti ahora mismo y espero que esta canción te sirva de mantra y puedas acudir a ella cuando lo necesites así que póntela como favorita y tenla preparada en la recámara los siete pecados digitales baiseo mental bueno llega el momento de la herramienta digital recomendada hoy os traigo una pues esencial y que en el día a día seguimos usando se trata de typeform typeform no sé si te sonará pero lo que seguro que te suena es los formularios en las páginas web llega un momento que te interesa algo te quieres descargar ese pdf o bueno apuntarte a un servicio darte de alta en un portal lo que sea y llega el momento de rellenar un formulario pon aquí tu nombre pon tu dirección de email deja tu mensaje o múltiples datos desde el nombre y el email hasta infinitos datos que te pueden pedir en un formulario suele ser uno de los pasos más peligrosos a la hora de las conversiones en la web porque un formulario mal hecho o con demasiados pasos de golpe o con una experiencia de usuario mala puede provocar justo eso rechazos rebotes y que tú no consigas tu objetivo aquí es donde entra en juego typeform ¿por qué? porque te permite crear formularios de otra manera casi como si estuvieses haciendo storytelling con ellos son formularios faseados en distintas etapas de siguiente siguiente le puedes utilizar un lenguaje muy natural hola ¿cómo te llamas? y siguiente y mostrarle al usuario desde el principio estás en el paso uno de diez para que ya sepan a qué se están enfrentando y te permite establecer reglas oye si el usuario aquí responde que por ejemplo le estás preguntando oye ¿te interesa el SEO o mejor el Crow? pues si responde SEO entonces le muestro esto y si responde Crow entonces le muestro esto otro te permite hacer condicionales de este tipo embeber vídeos te permite incluso meterle Stripe o Paypal para gestionar pagos dentro del mismo formulario en definitiva te permite hacer los formularios algo más amigable ya sabéis lo que decimos siempre en marketing digital o los que nos dedicamos al SEO y a agradar a Google que no hay que pensar tanto en agradar a Google sino en agradar al usuario y un formulario que ofrezca una experiencia de uso buena pues tiene todas las papeletas para convertirse en un buen motor de conversión para tu web para tu negocio digital así que ya lo sabes la herramienta obviamente las versiones la versión gratuita está muy limitada la versión de pago que no es para nada cara está muy bien y vamos desde luego un activo importante para tu página web Los 7 pecados digitales Baiseo Mental Bueno nos vamos acercando al final del programa hoy tenemos a un profesional digital recomendado como siempre muy especial para mí hoy se trata de Miguel Pascual Kiko para los amigos él es fundador y alma mater de Interdigital agencia de marketing digital en Barcelona que dirige su maravillosa mujer Marta pero Kiko está ahí entre bambalinas haciendo prácticamente de todo Kiko es yo lo definiría a él más bien como un growth hacker también porque Kiko es una persona capaz de hacer cualquier cosa entera de cabo a rabo quiero decir que se puede montar él solo una web en un fin de semana conectarla con esto con lo otro automatizar no sé qué configurarte el analytics es decir no necesita a nadie para digamos emprender en digital eso lo tiene muy claro además es una bellísima persona es uno de los organizadores del Kiko que son unos eventos que son unos eventos de SEO que se hacen por todo el país emblemáticos referencia a nuestro sector y a los cuales ha tenido la amabilidad de invitarme como ponente en varias ocasiones y siempre lo hemos pasado muy bien aparte Kiko es un chivarita de la comida cosa que me encanta es un auténtico fricazo de hecho él fue el que me descubrió y me enganchó para ver Star Trek la nueva generación es decir yo a Picard realmente lo he conocido bien gracias a Kiko y es algo que siempre le agradeceré porque tendrá aquí esa serie en concreto tendrá su eco en este podcast en fin Kiko que muchísimas gracias por pasarte a pecar con nosotros y espero que nos podamos volver a ver pronto dentro Kiko Hola a todos soy Kiko Pascual me dedico a esto de internet desde el 94 cuando en la facultad de informática me metí en el departamento de intensificación informática y allí empezamos a conectarnos a internet y a ver qué es lo que era esto los CGI HTML y todo el fandango mis compañeros de facultad de informática me preguntaban oye pero esto de que hacéis de internet en qué consiste para qué sirve cómo funciona pues desde entonces hasta ahora me he dedicado a internet básicamente es lo único que he hecho profesionalmente no he emitido nunca un proyecto que no tuviese una relación importante con el tema de internet y para mí el digital es mi forma de vida o sea cuando me pregunta Iñaki cuáles son mis pecados digitales digo yo creo que los he cometido todos no me queda ninguno por ahí pero vamos a ver qué es lo que puedo aportaros ayudo a mis clientes en la agencia interdigital pues normalmente apoyándoles en aquello que les necesita cada proyecto no no todos los proyectos necesitan el mismo tipo de soluciones no todos los proyectos tienen los mismos problemas cada proyecto necesita soluciones distintas y adecuadas a lo que él tiene tengo muchas pasiones a nivel profesional sobre todo me encanta aprender me encanta descubrir cosas nuevas me encanta la analítica me encanta la analítica web el entender cómo los usuarios están haciendo cosas y cómo están funcionando llevo ya unos cuantos años metido en marketing automation para automatizar los mensajes de marketing según lo que ha hecho el usuario si ha puesto aquí si ha visto hasta landing le mando aquel mail si no le mando el otro me lo paso pipa me lo paso pipa haciendo estas cosas y es bueno es mi pasión es mi pasión internet es mi pasión toda la parte de de relaciones de cómo funciona conozco con detalle cómo funciona internet o sea he montado routers he montado el protocolo BGP4 para hacer envíos del tráfico de distintas frame relays de ahí hasta lo que es la maquetación de páginas web el trabajo con CMS lo he hecho todo lo único que no he hecho quizás ha sido Photoshop a nivel de diseño soy un manta un desastre para el tema a mí los colores me pusieron ojos con siete colores soy capaz de ver pues del blanco negro y rojo amarillo verde azul y había otro más pero los demás son mezclas de colores no tienen interés para mí a nivel personal tengo una pasión ahora mismo que es el pádel me lo paso pipa jugando al pádel perseguir la pelota es una forma genial de desconectar la cabeza de decir yo he explicado siempre que me pongo en modo perrito dice tírame la pelota tú tírame la pelota que yo voy detrás de ella y a buscar la pelota devolverla y otra vez y otra vez realmente me permite desconectar a veces de los problemas del trabajo del día a día y ya está y un pecado digital que os recomiende bueno pues yo empecé con un juego yo que sé pues hará 30 años 30 o 25 no sé cuándo nació o sea el juego se llama Civilization obviamente lo pirateé no tenía edad para pagarme juegos de ordenador luego le eché horas hasta el infinito para el que lo conozca me lo pasaba a nivel divinidad incluso buscándome retos más complicados luego jugué al 2 al 3 ya a partir del 4 que tienes trabajo o cuando ya tuve tiempo no tenía tiempo pero tenía trabajo pues me los compraba pero no jugaba con ellos y ahora recientemente estoy jugando un poco al 6 cuando tengo un rato libre que mantiene un poco el espíritu del juego y aunque es mucho menos de guerra que era originalmente pero bueno ahí está así que os recomiendo que si no lo habéis probado como juego de estrategia es uno de esos juegos que vale la pena trabajar bueno muchas gracias a todos y nos vamos viendo Ñaki tenemos por ahí pendiente unos gin tonics los 7 pecados digitales baiseo mental bien pues ha llegado el momento como os digo siempre de la dulce despedida digo dulce porque me lo paso siempre genial grabando el programa me da un poco de pena cuando grabo justo este clip final y espero que tú también te quedes con el gusanillo de un poquito más ¿no? espero tu feedback espero tus me gustas tus comentarios y sobre todo espero tus confesiones digitales ya sabes que puedes participar que de hecho te estoy invitando a participar en este confesionario cuando quieras solo tienes que buscarnos en las redes sociales con el hashtag pecadores digitales mi cuenta de twitter arroba semental mi blog semental.com en ebox en ancho.fm en spotify en itunes en speaker en todos lados está el podcast suscríbete y no te pierdas los nuevos episodios el programa de hoy he intentado eso que fuese una mezcla equilibrada ¿no? entre drama y humor porque el tema del sentido de la vida obviamente es un tema muy profundo pero creo que se puede abordar con optimismo sobre todo ¿no? estoy preparando un par de programas finales muy especiales digo finales porque como os comenté haré un final de temporada ahora en junio es decir que nos quedan dos programas más y luego haré un parón biológico en julio y agosto para volver seguramente la segunda semana de sección en el día de mi cumple pero no te preocupes que también tengo preparados un par de especiales veraniegos ¿de acuerdo? para que durante el mes de julio tengas algo y durante el mes de agosto también tengas algo ¿no? seguramente haré un par de recopilatorios con mejores trozos y también haré un par de monográficos por favor dime por redes sociales sobre qué director o sobre qué autor te gustaría que hiciese estos monográficos dímelo porque lo voy a tener bien en cuenta estate atento al hashtag porque seguramente publicar una encuesta en twitter para que me ayudes a decidir sobre qué preparo los especiales veraniegos nada más que espero de verdad que hayas disfrutado el programa de hoy y nos vemos en el siguiente podcast un saludo los siete pecados digitales baiseo mental